Música Muchas veces hemos transitado por la ruta 40, camino a Labra de Acai y pasamos cerca del no tan famoso Puente del Diablo pero por falta de tiempo e información, seguimos nuestro camino Siempre nos llamó la atención, mirando la quebrada desde el aire que el río Calchaquí desaparecía por un largo tramo Con el tiempo, nos dimos cuenta que en ese tramo el río formaba la caverna del Puente del Diablo y en esta visita, no podíamos dejar de conocerla con nuestra guía Gabriela ¿Dónde vamos a entrar, Moni? Al Puente del Diablo Luego de colocarnos los trajes de neopren y los cascos emprendimos la bajada al río Música En muy poco tiempo, quedamos maravillados por las formas y colores que se descubrían ante nosotros Este es el puente Esto tenemos un traje que se llama Puente Natural Luego tenemos el pie de la caverna que es 11 metros Música Caminamos por el lecho del río junto a paredes estrechas y aleros apenas iluminados por los últimos rayos de luz del exterior Música Nos acercamos al lugar donde el río se introduce en la montaña era finalmente la entrada a la caverna de aproximadamente 110 metros del objeto Música A medida que nos internábamos paso a paso descubríamos las extrañas formaciones multicolores generadas por las filtraciones de los minerales provenientes de los volcanes gemelos Música 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 ¿A dónde estamos, Moni? Música Música Esta es la caverna del puente del diablo Música Música Después de un largo recorrido con el agua a la cintura nos arrimamos a la salida de la caverna pero lamentablemente a pocos metros de llegar nuestra cámara se quedó sin batería Nos entusiasmamos tanto con todo lo que veíamos que nos pasamos de roja con afirmación Música Después de descansar un poco y cambiarnos comenzamos a subir lentamente por el sendero de la empinada ladera de la quebrada pero felices por la experiencia de haber descubierto la belleza oculta del río Calchaqui Música Música